El 18 de mayo del año en curso, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, a través de la 25ª Zona Militar, reconoció la labor del Magisterio en el Estado de Puebla, siendo reconocidos por las fuerzas castrenses mediante un desayuno conmemorativo al Día del Maestro. El evento fue encabezado por el Secretario de Brigada del Estado Mayor de la 25ª Zona Militar, José González Rodríguez, así como los Secretarios Generales de las secciones 51 y 23 del CENTE, Maestro Jaime García Roque y Maestro Alejandro Ariza Alonso, respectivamente. En su discurso, el General José González Rodríguez reconoció la labor de los docentes a luchar por un mejor futuro para el país, al ser la educación la única herramienta para lograr la transformación del mundo. Durante su mensaje, el Maestro Jaime García Roque, Secretario General de la sección 51 del CENTE, invitó a los asistentes a la unidad, así como reconocer que la educación es el ejercicio intelectual en nuestra sociedad. Debe mencionarse que durante el acto fueron reconocidos 5 docentes quienes cumplieron 60 años de servicio, además de sobresalir en su trabajo magisterial.